¡Suscríbete al canal! ¿Has dado algo? ¿Eh? ¿No? ¿A qué pensáis? ¿Nada? Ya, ya lo sé. Parece que la gente no se fía de unos huérfanos que vagan por la calle. Va a ser una Navidad muy dura, ¿eh? Con el cierre del orfanato ya sabíamos que vivir en la calle va a ser muy difícil. Pero venga, no os desanimeis. Pensad que el año que viene seguro que es otra historia. Encontraremos una familia, una casa donde vivir, con una chimenea calentita, o hay un árbol de Navidad enorme. Pensad en cuántos regalos habrá debajo. Bueno, pues habrá el domingo, o hay triple. ¡Ay, ay, ay! Pensad en la cena de Navidad, con una mesa larga llena de velas, platos nuevos, compornos dorados. Y sobre ella todo tipo de cosas deliciosas y manjares. Hay pollos asados, platas al horno, croquetas, acapañes, turrones, polvorones, tartas de chocolate, montones de carne y miles de caramelos. Ay, qué bueno es comer, tres veces al día, canciones, car, tan grata comida. Qué bueno es comer, qué bueno es, glorioso es, qué grande es. Es, qué bueno es comer, para encontrarme un caño que das, otro que te sube, siempre he cesionado y siempre he cesado en comer. Mira, chicos, ya os había dicho que tarde o temprano la fortuna nos empezaría a sonreír. ¿A mí me cesó que casa tan chula? Bueno, está claro que hay que hacerle algunos de toques, pero ya tenemos un techo. Muy pronto podremos celebrar aquí un gran banquete de Navidad. ¿Qué bueno es comer, qué bueno es comer, qué bueno es, glorioso es, precioso es, qué grande es? Eh, perdón, perdón. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué estáis haciendo aquí? Buena señora, pues verá, hacía frío en la calle, hemos visto que la casa estaba vacía y hemos entrado. ¿Y usted quién es? Soy la señorita Candy y acabo de comprar esta propiedad. Pues siento decirle que creo que no ha hecho muy buen trato, ¿eh? Sí, es verdad, hay bastante trabajo que hacer. Así que ahora ha llegado el momento de que os marchéis para que yo pueda empezar a trabajar, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡No, por favor, no nos dejen la calle! Somos huérfanos y no tenemos ningún sitio a dónde ir. ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Soltadme! ¿De verdad no tenéis ningún sitio a dónde pasar estos días tan fríos? No, señora, no tenemos nada. Ni un techo, ni una mantita, ni un trozo de pan. Pero no os podéis quedar aquí, no hay sitio para todos. No, no, no se preocupe, lo entendemos. Gracias igualmente. Vámonos, chicos. Ya sabíamos que iba a ser una Navidad muy dura. ¡No, no, no, no! ¡No me llores! ¡Venga, a ver si contamos algo para comer! ¡Venga, eh! Vale, vale. Volved. ¿Os podéis quedar un ratito? Muchísimas gracias, señora C. Vamos a ser muy buenos, se lo prometemos. No sabe lo felices que nos acaba de hacer. ¡Ay, ya, ya vale! ¡Qué cariñosos sois! Vale, venid conmigo. Tengo algo para vosotros. Muchísimas gracias, señora C. Es usted muy amable. La verdad es que estamos tan agradecidos que no sabemos ni cómo pagárselo. Y muchas gracias también por la... comida. Bueno, espera. Tenemos mucha hambre, pero esto me parece un poco indigesto. Luego comeremos, chicos. Ahora, si queréis pagármelo, podéis ayudarme a limpiar un poquito este sitio. Pero vamos a ver. Nosotros esperábamos poder quedarnos para calentarnos un poquito del frío. Y por un sándwich, no para abrir una empresa de limpieza. Bueno, no os preocupéis por eso. Yo me voy a preparar algo de comer. Y mientras, podéis ir barriando y quitando el polvo, ¿vale? Pero qué fuerte, chicos. ¿Os lo podéis creer? No tenemos ni nuestra propia casa y tenemos que limpiarle aquí la casa a la señora vestido bonito. Está bien, Rath. No me enfado. Pero que quede claro que no me parece nada justo. Venga, vamos a limpiar un poco este mercedero. Esto es infernal. Esto es infernal. Fatal, 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 siempre a golpes a fregar, siempre a chitos a limpiar. Sin familia y sin jugar, sentidos para fregar. Y nos falta sin calar, siempre a reves a cajón. Esto es infernal. Esto es infernal, fatal, esto es infernal, fatal, siempre a golpes a fregar, siempre a gritos a limpiar. Esto es infernal, fatal, esto es infernal, fatal, ya no lo das nunca más. Cuando eres un hermano, esto es infernal. Esto es infernal. Esto es infernal. ¡Comida! ¿Qué pasa? Bueno, como verá, no somos exactamente el tipo de niños que va cantando villancicos de casa en casa. ¿Y por qué no? Sabéis cantar muy bien. Y se nota que os lo pasáis genial. Vaya, pues, muchas gracias. Pero, ¿sabe? Nosotros es que tenemos otras prioridades. Ah, claro. Claro, entiendo. Pero me parece que no estáis teniendo muy en cuenta vuestras capacidades, la verdad. ¡Vamos a intentarlo! Venid conmigo. ¿Eh? ¿Y tú, Grando John? ¿No le has dicho cómo te llamas? Ángel. Bueno, esto no puede ser una casualidad. A ver si conoces esta. Pero, señora César, tú no puedes estar hablando en serio. Nosotros no somos cantantes. Bueno, no podéis saber si os gusta si nunca lo habéis probado, ¿no? Y tú, con lo bien que se te da hablar, a ver si se te da igual de bien cantar. Happy day. Oh, happy day. Exactamente. Happy day. Oh, happy day. La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias, señora C! ¡Ha sido muy divertido! Y esto del gospel, chicos, tiene algo de interesante, ¿verdad? Sí, me alegro mucho de que os haya gustado. Muchísimas gracias por la clase de canto y por los sándwiches. Pero ahora ya no queremos molestarla más. ¡No, no, no! ¡Esperad! ¿Nos podéis ir así? ¿A dónde vas a ir? No se preocupe, ya encontraremos la manera de pasar la noche. ¡Ah! ¿Eh? Acabo de tener una idea increíble. ¿Por qué no hacemos un concierto? ¿Qué? ¡Claro! El alcalde es el miedo mío. Voy a hablar con él para alquilarle el auditorio de la ciudad, hacer una noche benéfica para recaudar dinero y así poder reabrir el orfanato. ¡No, señora C! Usted sí que tiene una imaginación increíble. ¡Ahí no! Venga, ¿por qué no? ¿Pero usted de verdad cree que a alguien le interesaría acudir a un concierto que den unos huérfanos? Bueno, a ver, claramente tenemos que presentarlo de otra manera. Necesitamos un buen nombre. ¡Un eslogan! ¡Ay, ya se nos ocurrirá algo! Pero ahora debemos empezar a ensayar, preparar todos los trajes y hablar con las personas más influyentes de la ciudad. Eh, para el carro. Nosotros no nos merecemos todo esto. ¿Por qué está tan ilusionada en este concierto? ¿Por qué nos está dando todas estas atenciones? ¿Qué quieres decir, cariño? Pues que nunca nadie se ha interesado así en nosotros. Y siempre hemos creído que era porque no tenemos nada que dar a cambio. Pero si vosotros tenéis muchísimo que dar, ¡ay, tenéis unas voces! ¡Espléndidas! ¡Sois muy, pero que muy simpáticos! Y os queréis mucho. Cuidáis el uno del otro. Y este amor llega a todas las personas que están a vuestro alrededor. Créedme, sois más ricos que muchas personas bien posicionadas de esta ciudad. No tengáis miedo de regalar amor como vosotros sabéis hacer. Créedme, sois más ricos que muchas personas bien posicionadas de esta ciudad. Créedme, sois más ricos que muchas personas bien posicionadas de esta ciudad. Créedme, sois más ricos que muchas personas bien posicionadas de esta ciudad. Créedme, sois más ricos que muchas personas bien posicionadas de esta ciudad. ¡Suscríbete! ¡Sí, de verdad! ¿Entonces qué? ¡Ay, entonces qué, aunque nos ha convencido, señora C! ¡Hagámoslo! ¡Genial! Pues entonces hay que preparar todo muy bien para el concierto, ¿vale? Pero antes, si miráis en la cocina, tengo un regalito para todos vosotros. ¡Ven! ¡Vamos, que vamos tarde! ¿Ven, por qué no entras? ¿Ves a ver tu regalo? Sí, sí, ahora voy. Pero antes quería darle las gracias. ¡Ay, no hace falta, cariño! ¡Es súper divertido estar con vosotros! Usted ha sido nuestra estrella de Navidad. Nos ha devuelto la confianza en nosotros mismos y nos ha regalado su tiempo. Gracias por darnos una segunda oportunidad. ¡Gracias! 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 de las estrellas. 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 de las estrellas.